Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Hoy voy a hablar de lo que significa hablar español a nivel avanzado. ¿Qué significa eso? Pues hablo de todo en la segunda parte. ¿Qué significa ser avanzado en cualquier idioma? Simplemente ya charlando y usando tus expresiones y todo. Pero luego si tienes que hablar de otro tema, no eres a nivel avanzado. Es que lo que me pasa a mí. Yo puedo hablar de muchos temas bien, controlo bien, pero luego si me entablan un tema desconocido, ya estoy perdido. No tengo un buen nivel. Claro que lo que podemos hacer con más experiencia, podemos empezar a hacer preguntas, podemos empezar a decir, a ver, no entiendo eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quieres decir con eso? Entonces tú puedes manejarlo, pero expresarte sobre un tema desconocido no puedes. Y de hecho, la comunicación, según se dice, se mide a través de la reacción que tienes. Quiero decir que tú puedes comunicarte muy bien con muy pocas palabras y tú puedes comunicarte muy mal con un montón de palabras. Solo tienes que escuchar a un político, por ejemplo, y dices, bueno, todas esas palabras muy bonitas, pero no tengo ni idea de lo que dices. ¿Vale? Entonces el poder de construir una frase no es la comunicación. La comunicación es otra cosa. Os doy un ejemplo. Mis suegros estaban una vez de vacaciones en Inglaterra con nosotros y ellos pasaron todo el día afuera. Fueron a Tesco, al supermercado, fueron a tomarse un café, dieron una vuelta, entraron en tiendas y no tenían inglés en esa época o muy poco inglés. Y aún así eran capaces de comunicarse, de comprar lo que querían comprar, de hacer una pregunta en Tesco. Estaban buscando un mapa en Tesco, de la zona. Y José Luis, mi suegro, le preguntó a una persona que trabajaba allí, please one mapa. ¿Vale? Tres palabras. Una palabra equivocada. ¿Vale? Please one mapa. Y salió con un mapa. La comunicación es conseguir lo que tú quieres. Solamente no. Ser avanzado es conseguir lo que tú quieres bien. Bien dicho, vamos a decir. Pero hablar bien no significa hablar a nivel avanzado, en mi opinión, porque hay más. La comunicación tiene muchos niveles. ¿La persona te ha entendido? Una buena pregunta. ¿La persona sabe de lo que hablas? Porque yo puedo hablar con gente y no los entiendo. No los entiendo. Pero entiendo todas esas palabras. Yo recuerdo que un hombre me decía, un amigo le había mandado un e-mail. ¿Vale? No era de habla inglesa, su amigo. Pero había escrito un e-mail en inglés. Y el hombre me decía, Gordon, ayúdame. Porque yo puedo entender cada palabra de esa frase, pero no entiendo la frase. No entiendo lo que quiere decir. Entonces, en mi opinión, ser avanzado es poder comunicarte bien y conseguir la reacción o la acción que has querido conseguir. Ese sí es. Es tener un nivel avanzado. Pero medirlo, muy difícil. En mi opinión, la manera de medirlo es ver si puedes conseguir cosas en otro idioma. Si tú puedes comprarte un litro de leche o si tú puedes pedir bien direcciones y entender esas direcciones. Claro, si tú quieres, puedes meterte en línea y hacer una prueba. ¿Cuál es mi nivel en español? Y te van a decir, bueno, es A2 o B1, B2, C1, C2. C2 es nivel Dios, claro. Pero aún así, no te va a ayudar saber tu nivel. Y a veces vamos de C2 o C1, vamos a A2. Simplemente por cambiar de tema. O por encontrarnos en un momento de alto estrés. Cuando estamos estresados, no funcionamos bien, no pensamos bien y no hablamos bien. Las veces en las que he salido de una conversación pensando, ¿Qué mierda has dicho tú, Gordon? ¿Sabías mejor? Pero si estás estresado, estás nervioso, estás fuera de tu zona de confort, hablas mal. Entonces, depende de muchas cosas. Claro, siempre queremos mejorar nuestro español. Siempre. Pero es un camino con muchas curvas y muchas cuestas hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el secreto es tener paciencia. Siempre intentar mejorar el español, pero con mucha paciencia. Porque como dice mi amigo, There is no there. Nunca vas a llegar, ¿no? Nunca vas a llegar allí. Porque siempre hay más que aprender. Siempre hay otro acento difícil de entender o otra manera o otra expresión. El mundo de habla hispana es enorme. Es enorme. Entonces, es imposible llegar. Simplemente siempre estamos en camino. Hacia la meta. Pero nunca vamos a llegar a la meta. En mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? A lo mejor pensáis que estoy equivocado. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Pues hasta luego, chicos. Nos vemos en la siguiente.